Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco. Quiero darles la bienvenida a YouTube y a Facebook Live, a esto que es el Club de la Mente, donde estamos transmitiendo en vivo y haciendo el reto de esto que le llamo el Club de la Mente, mil libros en mil días. Quiero hacer la biblioteca más grande de conocimientos al respecto de todo tipo. Primero, pues, marketing, negocios y desarrollo personal, que es lo que más me apasiona a el marketing y los negocios. Tenemos programas en YouTube todo el tiempo transmitiendo. Todos los días hacemos videos, todos los días compartimos información, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. El día de hoy voy a hablar al respecto de este libro que se llama Revit o Fascinados. Fascinados es la transcripción o la forma de decirlo en español, Fascinados, de Jim Davis. Realmente cuando empecé a leer el libro y vi que trataba de algunos temas un poquito científicos, me pareció un tanto aburrido. Dije, hey, este no me parece un libro ideal para compartirlo en el Club de la Mente por ser un libro un tanto científico. Pero me encantó, me encantó, me gustó muchísimo todo lo que dice, la forma en la que lo revela. Es un libro que te recomiendo totalmente para ti podría ser muy interesante. Y este libro de Revit o Fascinados habla al respecto del compellingness o esa atracción que tú sientes hacia distintas ideas. Digamos que por qué te sientes atraído hacia la religión o por qué te sientes atraído hacia una película en específico. Porque hay gente que se siente atraída hacia estos temas paranormales o temas de aliens, etcétera. Y muchos diremos, hey, ¿qué tiene que ver esto con un negocio? Si tú hablas normalmente de negocios, tú hablas normalmente de crear riqueza, tú hablas normalmente de diferentes cosas. Hola, Otoniel, ¿cómo estás? Un saludo para ti. ¿Qué tiene que ver esto? Esa es la pregunta. Con hacer dinero, con vender más, con hacer más publicidad. Interesantísimo. Porque este libro te muestra la ciencia de por qué te gustan los chistes. La ciencia de por qué hay tanto estudios científicos en apenas 270 páginas. Tantos estudios científicos. Saludos para ti, Gerardo, desde Tampico, Tamaulipas. Muchas gracias por la atención. Incluso domingo en la noche. Todos los días hacemos aquí esto. Entonces él muestra el secreto de ese compellingness. ¿Por qué algunas ideas van? Muchísimas gracias, Newell, por tus saludos. Saludos, Patti, desde Puebla. ¿Por qué algunas ideas van a nuestro subconsciente, a nuestro corazón y pegan, no? La película como Avatar, por ejemplo. ¿Por qué esa película fue la película más famosa de todos los tiempos? Entonces, ¿vas viendo la relación que hay con los negocios y con hacer dinero? Obviamente hay mucha relación. ¿Por qué las ideas alienígenas nos llaman la atención? ¿Por qué la religión nos tiene captados? ¿Por qué las películas de miedo nos dan miedo? Ese es un gran ejemplo. Y de hecho lo comentaba, dice, ¿por qué hay personas que lloran cuando ven la película de Buscando a Nemo si saben que son caricaturas animadas? No hay realmente un pez. El pez no es real. El pez es de caricatura. Y aún así lloras. ¿O por qué cuando ves una película de terror y de pronto sale un monstruo o algo así, tu cerebro dice, no, no es cierto, no existe el monstruo. Pero a pesar de eso, tú sientes el terror, sientes el pánico. Fundamental que de verdad te recomiendo muchísimo. Yo pasé un rato increíble leyendo este libro, aprendiendo mucho. ¿Cuál es tu pregunta, llegando a tu analogía? Es difícil de entender. Creo que con esta analogía es mucho más claro lo que te comentaba hace un momento. Básicamente, ¿por qué tienes miedo cuando ves una película de terror? ¿Por qué tienes ganas de llorar cuando ves una película de romance? Y esos son algunos de los estudios científicos que revela. Saludos, muchísimas gracias desde Perú, Renato. Sigamos avanzando entonces. Hay seis, te voy a dar mis notas aquí, hay seis principios que habla al respecto de este libro, Rivet, fascinado. Seis principios que son fundamentales. Los descubrimientos científicos de Jim Davis, que es de hecho un profesor de ciencias cognitivas en la Universidad de Carlton. Entonces, es alguien que tiene un gran, gran, gran background, ¿no? Una gran parte de atrás importante. Saludos, Wilson, para ti. Entonces, sigamos avanzando. Te voy a hablar de estos seis principios y los voy a hablar un poco desordenados, por así decírtelo, pero dándote ejemplos muy precisos y muy claros. El primero de ellos, estamos interesados en las personas y en los conflictos emocionales. Eso lo he dicho muchas veces. ¿Por qué siempre el personaje principal en una película necesita tener un conflicto emocional? ¿Por qué se tiene que sentir inseguro Superman? ¿Por qué se tiene que sentir con miedo Spiderman? ¿Por qué? Porque te gusta o nos gusta a los seres humanos conocer la parte profunda de otros seres humanos. Eso es fundamental y es por eso tan valioso esto, por ejemplo, de YouTube y Facebook. Ahora vamos a hacer un evento de YouTube en Guatemala y comentábamos de eso con Rafa precisamente, de que es muy importante mostrar ese realismo, mostrar esa transparencia. Ey, mira, en esto no soy bueno, en esto sí soy bueno. Entonces, de lo que soy bueno, aprende. De lo que no soy bueno, no lo aprendes. Toma, también aprende, ¿no? De lo que yo no soy bueno, por ejemplo, también aprende de eso y tú mejoralo. Tú mejoralo. Fundamental. Eso es lo primero. Las personas nos sentimos identificadas hacia otras personas que también tienen conflictos emocionales iguales que nosotros. Familiaridad es uno de los secretos que hablo en el libro de, más bien en las transmisiones de neuromarketing en The Sales Brain. Ese es el primer principio. Estamos identificados hacia personas con problemas emocionales, con las mismas alegrías. Finalmente, no hablo solo de problemas emocionales, sino personas con emociones. Nos identificamos ante eso, ante la emoción fundamental. El punto número dos le llaman atención a... Ah, atención al hope y al miedo fundamental. Atención a la esperanza. La esperanza nos da alegría. La esperanza nos da alegría. Y el miedo, tenemos que prestarle atención. Obviamente tenemos que prestarle atención y esto es por razones de supervivencia. Definitivamente, estas dos distinciones son fundamentales. Comentaba Jim Davis que cuando sientes hope, esperanza por algo, sientes alegría constante. Cuando sientes lo contrario, que es miedo, tienes que prestar atención al miedo constantemente. Es por eso, de hecho él mencionaba que cuando tú ves a una persona a través de una película sufriendo por algo, tú lo sufres, aunque sabes que no es real, aunque sabes que es un actor, aunque ni siquiera eso le está pasando al actor en ese momento. Es una grabación. Pero hay una interpretación de tu cerebro, igual que cuando lees algo. De hecho decía Jim Davis que es más poderoso cuando tú lees algo aún. Tú vas leyendo y esto crea todavía mayor secuencia en tu cerebro. Crea una secuencia como si fuese una película dentro de tu cerebro y realmente en tu cerebro sí está pasando. Así de poderoso es. Entonces, la esperanza y el miedo siempre, esa carga emocional debe estar en tu comunicación si quieres lograr eso, fascinar a otros, agregar esa carga emocional. No nada más una transmisión de conocimientos como lo es en este programa. A veces le agregamos bromas para poder hacerlo más divertido, pero finalmente no sólo se trata de transmitir. La información que tú transmites no es lo más importante. Lo más importante es la forma en la que la transmites. ¿Qué más? Sigamos con respecto a fascinar. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, interesantísimo el experimento con los monos y las serpientes. Dice que en algún momento entrenaron a unos monos de alguna manera de que no tuvieran miedo a las serpientes, dice. Entrenaron a los monos para que no tuvieran miedo a las serpientes y después de esto los monos se acercaban y abrazaban a la serpiente y no tenían problema con eso. Luego les presentaron una película enfrente de ellos cuando una serpiente atacaba a un mono y resulta que, ¿qué crees? Que empezaron a tenerle miedo a las serpientes. Es esa película mental que te puedes llegar a crear. Y alrededor de eso, de cosas como las noticias, de cosas como las ideas doctrinales o dogmáticas, generas tú diferentes cosas en tu mente. Presta mucha atención, que es una información complicada. Déjame ver qué más tengo por aquí. Hablan también incluso de los patrones. Este es el tercer punto. La gente, los seres humanos, somos máquinas de reconocimientos de patrones y de creación de historias. Si quieres fascinar, si quieres impresionar, si quieres captar la atención y mantenerla, crea historias. Crea historias. Crea historias y comunícate a través de metáforas, a través de historias. Incluso habla como la religión. De hecho, si ves los libros sagrados de la religión, no es... Bueno, realmente sí habla algunas cosas negativas, por así decirlo. Pero finalmente se trata de... En la religión utilizan mucho la metáfora, utilizan mucho la historia para poder compartir eso. Entonces, si quieres fascinar mucho más con tu comunicación, utiliza las historias, utiliza las ideas metafóricas. Eso es fundamental. Sí, eso. Incluso en la música, en los deportes, todo el tiempo estamos observando patrones. Y cuando encontramos un patrón, entonces lo recordamos durante más tiempo. Sigamos avanzando. Percibimos... No, no, no. Te voy a seguir. Este libro está muy interesante. Te recomiendo leerlo al 100%. Este, de hecho, lo voy a sacar la otra semana en The Sales Rain. Estamos atraídos por la incongruencia y estamos atraídos por la incompletud, si es que se puede decir así. Es decir, todo el tiempo queremos rellenar espacios. Y esto, yo lo llamo en este video de The Sales Rain, el efecto Seigarnik. Fundamental este efecto fue Bluma Seigarnik, quien descubrió que cuando las tareas quedaban incompletas, eran recordadas durante mucho más tiempo. Así que este es otro de los secretos para fascinar. Es este continuará próximamente, pre-lanzamiento. Fundamental utilizar este. Si ves hasta ahora, te he dicho tres cosas. La primera de ellas, agrega asuntos emocionales, porque siempre tú te identificas con asuntos emocionales. Número dos, agrega esperanza y miedo. Son como las dos, o placer y dolor, podrían ser otra manera de decirlos. Número tres, agrega formas de que encuentren patrones. Cuando tú explicas algo que es extremadamente complicado y la gente no lo comprende, es difícil de que te sigan el hilo, mientras que si tú hablas de algo que es mucho más simple, pero a través de una forma metódica o sistemática, es más fácil que te comprendan y que se enganchen a tus ideas. Fundamental. Número cuatro, atraídos por la incongruencia. Es decir, las cosas que son, que hace falta algo, siempre los rompecabezas, por ejemplo, los tenemos que terminar. Cuando están dibujando algo con la mano, tenemos que terminar de verlo. Fundamental que agregues esa idea de Seigarnik, esa idea de incomplitud. Te voy a decir los tres secretos para XYZ. Y le dices, secreto número uno, secreto número dos, secreto número tres. Eso es crear un patrón en la mente de alguien, porque tú ya sabes que estás esperando el secreto número tres. Ya sabes que estás esperando el secreto número cuatro. De hecho, ayer, mientras di una entrevista, alguien me preguntaba, ¿Y por qué tú siempre preguntas los tres secretos para, o las tres técnicas para, o las tres ideas para? Porque siempre que lo haces así, si yo te digo, hey, empieza a contarme tu historia, o empieza a contarme lo que opinas sobre, finalmente la gente se pierde. A diferencia de, si dices los tres secretos para, la persona dice secreto uno, y está atento a la incongruencia o a lo que falta del secreto dos, secreto tres. Entonces, importantísimo utilizar esto. Además de eso, hay temas psicológicos adentro de esto en la incongruencia, pero básicamente hay un estudio bien interesante que decía, la incongruencia es más importante o más atractiva incluso que la solución. Lo que falta, cuando tú estás esperando ese secreto uno, secreto dos, esperar el secreto tres es más atractivo. En ese momento es cuando tienes la atención precisa de tu gente. Fundamental. ¿Qué más te puedo decir al respecto de esto? Bueno, hay muchísimas cosas interesantes, de estas no voy a hablar, te quedan de tarea para cuando leas el libro fascinados. Pero sí te puedo hablar de... Sí, hay muchas cosas de aquí muy fuertes, muy interesantes. Pero te puedo hablar, esto sí te lo puedo contar, psychological biases. Es decir, las... Esto en español no sé cómo se traduce, pero vendría a ser... A ver si alguien me apoya. Bias es como un prejuicio, es la palabra. Lo que tú ya creaste en tu mente y que crees que así es definitivamente. Esto es importantísimo de darnos cuenta. Entender, de hecho, hay 25 psychological biases. Por ejemplo, en las noticias, cuando tú ves las noticias, eso para ti es una autoridad. Cuando escuchas a alguien religioso, si tú crees en eso, eso para ti es una autoridad. Cuando escuchas a un profesor universitario, si tú crees en eso, eso para ti es una autoridad. Y por lo tanto, confías absolutamente en ello. Hay que saber utilizar esos psychological biases. Es decir, qué es lo que la gente está esperando al respecto de tu tema, de tu producto, de tu servicio. Analizar de manera profunda, incluso antropológica, a través de estudios. No tienes que ser antropólogo o antropóloga. Pero sí, de hecho, hay un libro que se llama 25 psychological biases. Así se llama. Hay 25 diferentes tipos de prejuicios psicológicos. Y que al entenderlos, tú sabes cómo comunicarte con las personas. Es decir, qué están esperando para tener tu atención. Fundamental eso. Este libro realmente es totalmente recomendado por mí. Es uno de los libros que más me ha gustado leer, que más me ha gustado entender. Hay muchos otros libros que voy a estar compartiendo. Normalmente de negocios, de marketing y de desarrollo personal. Cosas que te mejoren de manera obvia. Este libro no te mejora de manera obvia. Tienes que ir mucho más allá, escarbar mucho más allá en conocimientos para poder obtener un beneficio real. Es un libro bastante científico, por así decirlo. Pero muy simple de entender y con muchas buenas oportunidades de uso para ti, si así lo decides. Básicamente, como te digo, es la ciencia de por qué los chistes nos hacen reír. La ciencia de por qué las películas de terror nos dan miedo. La ciencia de por qué la religión nos capta. La ciencia de por qué incluso los movimientos físicos de alguien nos captan. Fundamental esto porque al entender cómo piensa el ser humano, al entender cómo piensan las personas, cómo actúan y basado a qué estímulos responden, tú puedes crear mejor comunicación, mejor publicidad y como resultado, obtener mejores ventas, pero también mejores resultados. Lo que quieres en tu vida. Si tú quieres conseguir, no sé, un ascenso, si quieres conseguir nueva novia, si quieres conseguir absolutamente lo que quieras, aprendiendo a entender qué es lo que quiere el ser humano, puedes lograr mejores resultados. De eso trata este libro, Reavet o Fascinados. Por qué las cosas nos fascinan y cómo es que nos fascinan. Eso es todo por este episodio del Club de la Mente. Déjame comentarios para saber qué más podría compartir contigo, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan. Definitivamente es súper importante saber todo esto para poder seguir mejorando. Nuestra intención es compartir conocimientos, compartir información y que te lleves lo mejor de cada una de estas cosas. Las cosas buenas, las cosas malas, apréndelas, llévatelas y disfrútalas en tu propia vida. Nos vemos en un próximo episodio. Esto es el Club de la Mente. Estamos en contacto. ¡Suscríbete al canal!